¡Prépárate! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡No, no, no! ¡Let me say you jump! ¡Prepárate! ¡Ven te say you jump! ¡Prépárate! Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, brinca, let me see you jump Brinca Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump Brinca, ahí baila, todo el mundo, let me see you jump